Al presentar los avances en materia en el sector turístico, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay estancamiento en este ramo y aclaró que al igual que las inversiones en la industria automotriz, manufacturera y la llegada de remesas, el turismo es fundamental para la economía popular. Vamos bien en lo relacionado con las inversiones en el sector turístico, no hemos tenido ningún problema, ha habido inversiones, se están creando empleos. Este sector es estratégico porque no solo genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Explicó que a la par de las inversiones privadas, se realizan inversiones públicas para evitar los contrastes actuales en los destinos turísticos, con hoteles de lujo y colonias sin servicios básicos. También con ese propósito para que haya empleo, haya bienestar. Afortunadamente contamos con inversionistas nacionales que le tienen confianza a nuestro país. Independientemente de cualquier circunstancia, ellos están invirtiendo y tienen esa dimensión cívica, esa dimensión social, que yo les reconozco mucho. En vez de ir a invertir a otros países, o todavía con más confort, con más comodidad, dedicarse a la inversión financiera, agrego a la especulación financiera, ellos invierten. Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que las expectativas de inversión extranjera directa en turismo, sin incluir los 3.000 millones de pesos de inversión de un nuevo hotel en Cancún, Quintana Roo, son de 624 millones de dólares, 3% más del total de la inversión directa captada en el país, de la cual 25% corresponde a inversión hotelera. De acuerdo a las tendencias ya que llevamos para el mes de octubre, cerraremos el presente año con 43 millones 300 mil turistas internacionales, 4.7% más que en el 2018, con 24 mil 400 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.13% más. Habrán 23 mil 232 hoteles nuevos, ya en total de los acumulados, con el 3% más, con 830 mil habitaciones, 2.7 más. Ese número de cuartos y de hoteles nos ubica en la séptima posición a nivel mundial en lo que es infraestructura hotelera. En otros temas, el presidente se negó a que se haya congelado cuentas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero de Shams. Lo que sí precisó es que hay dos denuncias en contra del líder sindical relacionadas con sus ingresos. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no. Pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la fiscalía. Finalmente, el presidente celebró la aprobación en el Senado de la realización de una consulta para la revocación del mandato. En el terreno de las reformas de los cambios a la Constitución, a las leyes, fue un buen día porque el Senado aprobó dos reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, llegamos a una democracia imperfecta, representativa. Estábamos muy lejos de una democracia participativa. Es todo un acontecimiento el que se haya aprobado esta reforma porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie.